Hace más de medio siglo que venimos manejando en la incertidumbre. Permanentemente, esta es la realidad nuestra. Somos generadores de trabajo, de riqueza, pagamos impuestos, todo. Y a la hora de la verdad, los distintos políticos que han estado en el poder, somos ignorados. Pero jamás han ido para llamar, de tener en cuenta medianamente que opinemos sobre las distintas situaciones y realidades que vive el país. O sea que, lamentablemente, parecemos, los argentinos parecem condenados al fracaso, no por las situaciones que se dan en el planeta, sino por el desmanejo que tienen los políticos. Lamentablemente, estamos manejados, estamos disciplinados en un ámbito de ese tipo, en donde, ¿sabes qué? Nosotros somos parte, pero jamás hemos sido invitados a un acuerdo. No, absolutamente nada, estamos para recibir los garrotazos, para pagar la fiesta de esta banda mafiosa que nos mandan los gobiernos, porque, hermano, empecemos desde la municipalidad. Esa área de controles comerciales que son realmente exigentes y una barrera para el tipo emprendedor que tiene ganas de zafar del lado del Estado y empieza a hacer su plata. Pero ahí empieza la barrera. Y después empieza lo grande, que lo grave, que la sí, que le cae. Es terrible, es terrible. Esa es la realidad nuestra. Y bueno, en algún momento saldrá alguien que realmente interprete, que se la padezca, porque esta gente que nos gobierna jamás se ve que ha tenido compromisos con los compromisos que afrontamos nosotros generalmente desde que empezamos con nuestros emprendimientos. Entonces ellos desconocen, lo ven a uno que ha crecido, que ha tratado de ser exitoso, pero el mérito de qué? El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el respeto con la gente, pero resulta que somos castigados. A la hora de la verdad somos castigados. Les reitero, somos parte para venir y exigir, pero no para decir, che, muchacho, a ver, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? No, jamás han tenido la gentileza, la grandeza, la amabilidad. Ya me sé lo que quieran, pero yo creo que amerita el tema. Si nosotros vamos a penalizar a alguien, venga, a ver cuál es su propuesta. Nosotros no sabemos, tenemos material para trabajar 30 días. En 30 días, si no, por problema de gaso, el transporte, todos los proveedores nuestros no están llegando. En 30 días, nosotros, si no llega a mejorar esto, tenemos que cerrar, suspender.